Muy buenos días amiguitas y amiguitos Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México Hoy les voy a enseñar Cómo combatir las plagas En sus plantas Vamos a usar Unos Productos orgánicos caseros Para preparar Un insecticida, fungicida Para combatir Diferentes plagas En nuestras plantitas Hoy tengo aquí dos coronas de Cristo Esta que miren cómo se le miran las hojas Aquí tenemos esta otra En color rojo, ya está floreciendo Hoy les voy a enseñar Para las personas Que quieren saber Cómo combatir El pulgón, la cochinilla Diferentes Plagas o insectos Que llegan a sus plantas Y les dañan las hojas O se comen las hojas Por la noche Hoy te voy a enseñar Cómo combatirla Con remedios caseros Así muy fácil Vas a combatir Estas Plagas Tan molestas En las plantas También quiero invitarte A suscribirte a mi nuevo canal Para las personas Que todavía no saben Que tengo otro canal Secundario Aquí al final de cada video Estoy dejando Un logotipo de un gallo Rojo Ahí le oprimes Le pones un dedo encima Y te lleva automáticamente A mirar mi nuevo canal Ahí te estoy mostrando Mis gallos Los que escuchas aquí En este video Diferentes Tipos de video Te estoy mostrando Creo que te encantará Si eres de las personas Que te gustan las plantas Creo que te gustarán Las aves Y la naturaleza Y en este canal Tengo diferentes Tipos de videos Visítalo Te va a encantar Pues aquí les muestro El ingrediente secreto De cebolla Y ajo Es lo que vamos a usar Para Eliminar Las plagas En nuestras plantas Vamos a moler Un pedazo de cebolla Y unos dos dientes De ajo Esto es para Darles la muestra Como voy a hacer Esto Se puede aplicar En un litro de agua Y con eso Vamos a colarlo Para ponerlo En un rociador Si no tienes Con que rociar Puedes echarle Con la mano Avientas las gotitas De agua Encima A tu planta A tus hojas Miren Aquí está el ajo Para que aprecien Como es el ajo Y la cebolla Ya la tengo aquí molida Ahora le vamos a revolver Más agua La vamos a colar Para poderla Poner En nuestro rociador Con esto Vamos a eliminar Todo tipo de plaga Que llega A nuestras plantas Si tienes Tus plantas Con una cosa blanca Que se les pone En las plantas O llegan insectos Gusanos Cualquier tipo De insecto Menos Las hormigas Las hormigas No las podemos Combatir Con esto Vamos a ponerle Nuestras plantitas Por la noche En la tarde Cuando ya se va A ser noche Con esto Vamos a Me estoy ayudando Con otro frasco Para poderle Echar A este frasco O a esta Horciador Molí Dos dientes De ajo Y un pedazo De cebolla Y con eso Sirve Para dos litros De agua Cerramos Muy bien Y ya con esto Nos ayudamos Para Echarle A nuestras plantas Este ingrediente Que nos va a ayudar A combatir Todo tipo De plaga Este ingrediente Se lo puedes Echar a tus plantitas Y se lo dejas No ocupas Quitárselo No le hace mal A tus plantitas No las quema No le sale Vamos a ver Si ya sale Ya empezó a salir Miren Vamos a bañarla Bien Todas las hojas Y el tallo Bien bañadita Estoy haciendo Este video Para las personas Que me Están preguntando Un consejo Como Combatir La plaga En sus plantitas Y ya vieron Es ajo Y cebolla Molida Entonces Se cuela Para echarla En este rociador Porque si no La cuelo No va a salir El agua Que queden Bien bañaditas Así Ningún insecto O plaga Nos va a dañar Nuestras plantas Puede combatir El pulgón La cochinilla Cualquier insecto Cualquier insecto Que llega por la noche A comerse Nuestras hojas Lo puedes repeler Con este Preparado Con este remedio Así que Queden bien bañaditas Todas las hojas Esta plantita Está algo maltratada Seguimos poniendo Más Que quede bien mojado Todo Y así vamos a lograr Que nuestras plantas Estén sanas No tengan ninguna enfermedad No les lleguen las arañas Ni otros Insectos Cortadores De hojas Ninguna plaga Les va a ser Ya Porque no les gusta Este Repelente Así que Vamos a tener Nuestras plantas Bien sanas Miren Que hermoso color Está dando Esta plantita Muy roja La otra Daina es roja Pero todavía no da flor Pues si te gusta Esta enseñanza Dale dedito arriba Me gusta Dale like Que es lo mismo Te invito A compartir Mis videos Con quien gustes Con familiares Amistades Aquí te muestro De nuevo Los ingredientes Que usé Cebolla Y ajo Con dos O tres Dientes De ajo Un pedacito De cebolla Es para Un litro De agua Quiero mandar Saludos A todas Las personas Que están Aquí presentes En mi canal Que siempre Me están comentando Mandándome Sus bendiciones Muchísimas Gracias Espero Que les sirva Esta enseñanza Para que la apliquen En sus plantitas Pues Dios te bendiga Cuídate mucho Y hasta pronto Aquí te dejo Estas flores rojas Muy hermosas Espero Que te encanten Estas flores rojas ¡Gracias!